Puerto Azul de Mazatlán Ahí está el güero, aquí coquetario El güero con música de banda Puerto Azul Las mejores delicias de vida El puerto azul de Mazatlán Junto a la playa ¿Están en vivo? El canal digital informativo de NEC Desde Mazatlán, Sinaloa Ahí está la música Solo pasaron minutos Pa' forcejear con la muerte Aquí sentir lo bonito Matar en defensa Para ser yo Al primer impacto En Ros del Gadillo Si quisieron levantarme Me faltó para atorarme Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La 38 soltó brazos Aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A uno por uno Los iré cazando Que vamos a dar los cartuchos Yo con la super de duro Manoteábamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Agarro la super contra metralleta A la rompieron cristales Sentí mi carne quemarse Quizás eso fue emboscada Que les quede de enseñanza Lo que les dijo el pato A la garza Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A uno por uno Los iré cazando A la marzo